Este mensaje se titula, Los Siete Hábitos de una Vida Consagrada a Dios. Debería escribir cada uno de ellos y preguntarse, ¿Soy una persona consagrada a Dios? En primer lugar, veamos un par de definiciones. Comencemos con, ¿Qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Ese es un hábito, algo que hacemos una y otra y otra vez. Desde luego, la segunda definición es que es una vida consagrada a Dios. ¿Qué es consagrada? Es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad en su vida. En otras palabras, diríamos que eso es una vida santificada, no perfecta. No quiere decir que nunca peque, sino significa una vida rendida por completo a Dios. Así pues, deseo darle siete hábitos que todo creyente debe hacer parte de su vida. Y el primero es este, el primer hábito es una vida de oración. Ahora, una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. Se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo y el gran poder que viene de orar, hablar con el Padre. Es decir, debe ser un hábito, algo que recurre en nuestra vida. No solo cuando estamos en aprietos, en necesidad, sino porque amamos a Dios. Y estamos agradecidos por quien es Él y lo que hace en nuestra vida. No se puede tener una vida consagrada sin una vida de oración, porque esta nos conecta a Dios Todopoderoso y nos hace sensibles a su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Sin orar, no habrá una vida consagrada. Si lo piensa, es la actividad más importante de nuestra vida. Necesitamos tener una vida de oración. Luego, el segundo hábito es tener fe o confianza en Dios, la palabra que mejor le guste. Si Dios Todopoderoso ha establecido su trono en los cielos, preste mucha atención, su soberanía, o sea, su poder divino, sobrenatural, omnisciente, domina sobre todo. Lo que hace eso nos da una gran base para creer en Él. Al saber que Dios está a cargo, no importa lo que suceda, ni cómo, ni mediante quién, ni por la razón que sea, sé que Dios tiene las riendas. Y puedo confiar en Él para lo que sea que permita en la vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cito ese versículo muy a menudo porque es fundamental. Cuando confiamos en Dios, ¿qué sucede? Se afianza nuestra comunión con Dios, lo que significa que tenemos una relación con Él. No tengo que presentármele. Una relación estrecha con alguien significa cercanía, no sólo en afecto, sino en mentalidad. La forma de pensar, lo que sienten. Una relación tan cercana es la que debería tener todo matrimonio todos sus días. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él, lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Si usted quiere saber si confía o no en Dios, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué está preocupándome? Si puede ver a su alrededor y decir, no me preocupa nada, es porque está confiando en Dios. Lo que sea que le preocupe, es lo que Dios le señala y dice, no me has confiado este aspecto de tu vida. Una vida consagrada es una vida de fe. El tercer hábito de esta vida maravillosa es el hábito de meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar? Significa leerla, pensar en lo que dice, examinar mi corazón a la luz de lo que Dios dice, hacerle cualquier pregunta que tengamos, rendirle lo que sea que nos traiga a la mente. Al meditar en Dios pasa lo siguiente, la meditación es como verse en un espejo, pero también es ver más allá del espejo. Es decir, veo lo que ve Dios y veo más allá y lo veo a Él. Mi atención se centra en Dios. Cuando nos concentramos en Dios sucede esto. Las preocupaciones desvanecen, los problemas se disipan, nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. La meditación es parte esencial de una vida consagrada a Dios. Donde no hay meditación, no habrá consagración a Dios. No es posible. Lo que lleva a una vida consagrada es el tiempo a solas con Dios. Anhelarlo, meditar en Él, pensar en Él. Luego hay un cuarto hábito, uno muy importante y el que me escucha mencionar siempre, obedecer a Dios. Pregúntese, ¿en realidad tengo un hábito de orar, confiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Acaso sería considerado un hijo obediente de Dios? ¿Cuántas veces lo ha dicho y puedo decirlo? La forma más sabia de vivir es obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Eso lo haré solo si tengo una vida de oración. Solo si confío en Dios, solo si medito en Él, esa es la única forma de hacerlo. Por ejemplo, estos son hábitos sencillos que hacen que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. Mire, no hay nada que pueda impedir que obedezcamos y practiquemos estos siete hábitos. Nada, salvo que tomemos esa decisión. Mire, tenemos que decidir ciertas cosas. Tenemos que escoger entre seguir a otros o a Dios, tener esto o a Dios, esta senda o la de Dios. La razón por la que menciono siete hábitos es porque, recuerde lo que dije, un hábito es un patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición frecuente. Algo que hagamos de forma continua. Y todo lo que he mencionado podemos hacerlo. La razón por la que no lo hacemos es por pensar que no es importante. Mire, la razón por la cual no tenemos hábitos sagrados, maravillosos, impactantes, edificantes, es porque escogimos la senda del mundo. No importa quién sea, ni cuán dotado, ni cuán adinerado, ni cuán sabio se crea, ni cuanta educación tenga, no puede tener una vida consagrada, la mejor vida, sin poner en práctica estos siete hábitos. Ahora, ¿cuál es el quinto? El quinto hábito es depender del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿qué significa eso? Quiere decir, rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo. Recuerda lo que les dijo Jesús a sus discípulos, siéntense a esperar en Jerusalén hasta que sean investidos. O sea, hasta que el Espíritu Santo venga a sus vidas y al hacerlo estarán listos para hacer lo que les he encomendado. En la mañana, al despertar en medio de nuestra oración o al meditar, aún antes de levantarnos, deberíamos decir, Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu hoy. Eso significa, Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas, que antes de que hicieran lo que les había encomendado, que esperaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, por la sencilla razón de que no están preparados para hacer lo que les ha encomendado sin la presencia del Espíritu Santo, quien les dará poder. Él les facultará, les enseñará, les dará guía y dirección para cumplir el llamado que les ha dado. Ahora, la mayoría de la gente no tiene ni idea de quién es el Espíritu Santo, cómo seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, lo aceptamos para recibir salvación. Somos morada de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos pecar contra el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, a quien Dios envió a nuestras vidas para ayudarnos a ser, a llevar a cabo, a lograr lo que sea que Dios nos tenga reservado en la vida. Nunca estamos solos. Somos morada de Dios, del Espíritu Santo, quien nos faculta, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos sana y más, está allí porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Y Él lo sabía. Desde luego, hay un sexto, que es dar a Dios y a otros. Toda mi vida nunca he dado solo el diezmo. Nunca. Por la sencilla razón que aprendí desde muy joven, que no podemos superar a Dios en generosidad. Segundo, mucha atención, ni siquiera podemos predecir lo que necesitaremos. Y si no podemos predecirlo, ¿cómo pues nos encargaremos de todo eso? Si ofrendamos a Dios y confiamos en que hará justo lo que prometió, así que debemos preguntarnos, ¿será este uno de los hábitos en mi vida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si Él ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros, quienes no dan a Dios? Le diré por qué eso no agrada a Dios, porque dice, puedo hacerlo sin Dios, puedo encargarme, puedo manejarlo, no necesito que Dios maneje mi dinero. Piense en cuán insensato es eso. Su dinero podría quemarse de la noche a la mañana. La situación podría ser que lo pierda todo en un día, pero preste mucha atención. Nunca estará en una situación en la que no tenga nada porque tiene a Dios dentro de usted. Y todo lo que necesita, Dios ha prometido proveerlo. Un hábito maravilloso en nuestra vida. Luego le daré un séptimo hábito, y es uno muy importante. Es el hábito de perdonar a otros. No siempre es fácil, ¿no? A veces es difícil perdonar a otras personas que nos hayan hecho ciertas cosas. Creo que una de las peores situaciones es ser traicionado. Cuando uno ha confiado en verdad en alguien, se ha esmerado en ayudarle, y luego le traicionan. Hacen lo último que uno habría imaginado que harían en la vida, pero debemos perdonar. Ahora, estos son siete hábitos. Presté mucha atención. Pude haberlo hecho de muchas formas, pero quería que viera cada versículo y darle todos los siete hábitos para que cada persona aquí entienda por completo los siete hábitos que llevan a una vida consagrada que será bendecida una y otra y otra vez de muchísimas maneras. Pero la decisión es suya. Y le sugeriría que tomara una decisión ahora mismo. En breve oraremos. Y en esta oración le pedirá a Dios que le dé sabiduría para decirle, Señor, quiero estos siete hábitos en mi vida, y hoy comenzaré a ejercerlos en mi vida. Es un proceso continuo en nuestra vida. ¿Los practicará cada uno a diario? No. Pero haga lo siguiente. Pídele a Dios que le perdone. Muéstrame por qué tropiezo con este Señor y reafirmamos nuestro deseo de perdonar a otros o lo que sea. Señor, estaba muy ocupado. Esta mañana salí deprisa. Perdóname por no haberme detenido a meditar en tu palabra, rendir mi vida a ti, entregarme a ti. Perdóname, Señor, no quiero volver a hacerlo. ¿No cree que Dios corregirá eso? Claro que sí. Él le corregirá. Le inquietará lo suficiente una mañana después que haya salido sin tomarlo en cuenta que no lo olvidará. Mire, ¿sabe qué? Es porque nos ama. Piénselo, toda la Biblia está llena de verdad, pero creo que estos siete hábitos transformarán por completo su vida y le llevarán a lograr más de lo que su corazón podría haber anhelado.